¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ya está Bueno, termino la rotación al bar Cosa que no quería hacer porque ya lo tenía Pero bueno, por lo menos me ha salido la Valenti y el dupe de Nanashi 6 de 6 Así que guay Ya que estamos terminando la cuarta, sí, los cojones Me van a regalar una multi aquí Así que puedo llegar al asegurado quizás Me tiro dos multis Así llegamos al asegurado Vamos a tirar dos multis, va Dos setenta por lo menos Y ya lo he asegurado Y todo, dale, dale, dale Claro, como no lo pagáis vosotros No mal que literalmente es el meme Dios, que experiencia más extraña Joder, es que estoy rollo... A ver, ¿qué está pasando? ¿Me das un SSR, por favor? ¿Te ha salido algo bueno? Me ha salido el Jokoslo, el Feldris Dupe de la Valenti Meca 2 Dupe de Eastin Azul O sea que bien, pero el banner del Jokoslo no me ha salido un carajo Esto ha sido una experiencia bastante rara que no me gustaría repetir nunca más Sinceramente Esto es una experiencia que no Que no, no, no se va a repetir Porque me he equivocado Obviamente, es culpa mía Porque me he equivocado Pero, pero no quiero No, no se va a volver a repetir esta experiencia Porque ha sido bastante, bastante nefasta La Eastin creo que la estaba subiendo O la tenía pendiente Pero el caso es el Teldris este 2 de 6 Pues nada Hasta aquí el vídeo de Summons Ha sido un vídeo mixto Porque, pues he comprado la misma cantidad de tickets para el Jokoslo que para el Van Porque por algún motivo He pensado que estaba el banner de Van cambiado Aquí en el tema de cuando vas a comprar De hecho, ya no deberían aparecer tickets al Van Así se me parecen Claro, por si se han reiniciado Joder, pues no son listos esta gente He comprado estos tickets de aquí Cuando el ticket del Jokoslo está en la tienda Así que no hagáis esta cagada Si sois iguales Y ya está Nada más Hasta aquí el tema de los Summons Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!